Hola, seguimos acá con la programación en el marco de la música de paraemergencia. Ahora los voy a dejar con Paula Raes y Marta Barahona, del despacho de abogados, gabieres y asociados, y de la Asociación Española de Música FMA, que nos van a contar un poco más de su proyecto, que es Festivales de Música y Agenda 2030. Muchas gracias, Marta y Paula, por estar acá con nosotros. Hola, muchas gracias por habernos invitado. Y nada, un poco venimos aquí a presentaros un plan de acción que hemos desarrollado entre Gaveiras y asociados y, como decía Fran, la Asociación Española de Festivales de Música, sobre cómo adaptar estos eventos a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pues, bueno, ahora os vamos a compartir una presentación y empezamos a explicaros un poco sobre nuestro proyecto. Bueno, pues, esto, como os decíamos, es un proyecto que surge de la colaboración de la FMA y Gaveiras asociados con el fin de dar una aproximación holística a este tipo de eventos, donde no queríamos abordar la sostenibilidad simplemente desde la perspectiva ambiental, como se suele hacer o se ha hecho históricamente, sino también aportar una visión económica de buen gobierno y de los temas sociales, que es también lo que busca la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, presentamos un proyecto el año pasado a las convocatorias de ayudas aquí en el Ministerio de Cultura Español y conseguimos financiar parcialmente este informe. Como tratábamos, y ahora veréis todos los temas o objetivos de desarrollo sostenible que abordábamos, realmente eran muchísimas temáticas en las que, aunque nosotras teníamos experiencia, considerábamos súper oportuno tener en cuenta actores o entidades que ya habían trabajado en este ámbito. Por eso empezamos a contactar con un montón de entidades expertas en cada uno de los temas que íbamos a tratar. Estas entidades eran tanto públicas como privadas y aparte de aportarnos información, también lo que queríamos era que validasen todo el contenido del informe, para así conseguir un proyecto global con la credibilidad suficiente que capacitase al sector de los festivales a implementar estas medidas de sostenibilidad. Bueno, la metodología que utilizamos para nosotras fue un poco lo más clave del proyecto ya que, en primer lugar, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marcan las Naciones Unidas, tuvimos que seleccionar unos cuantos. En este caso, seleccionamos 10, atendiendo en cada uno de los objetivos, aparece una serie de metas y, analizando estas metas, seleccionamos aquellas a las que los festivales contribuían directa o indirectamente. Luego, también nos mencionaremos uno a uno todos los ODS que seleccionamos. Luego, lo que era para nosotros también primordial un poco era dar una contextualización al lector. Es decir, si vamos a tratar el tema de género, incluir por qué estamos tratando ese tema, por qué existe un problema a nivel nacional, global, y luego contextualizarlo en el ámbito de la cultura y, concretamente, en el ámbito de los festivales. Para así, hacer entender al lector por qué es importante la cuestión que estábamos tratando. Luego, hicimos también un análisis de los festivales miembros de la FMA. Se basaron una serie de entrevistas y también cuestionarios online para saber un poco cuál era el estado de la cuestión y qué estaban implementando ya estos festivales. Y lo más clave para nosotros fue el establecimiento de esta red de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas con los que, conjuntamente, desarrollamos una serie de recomendaciones. Además, a lo largo de todo el informe, que está disponible en la página oficial de la FMA, si buscáis FMA Festivales en el apartado de sostenibilidad, podéis acceder a este informe ahí. A lo largo del informe se establecen una serie de indicadores para medir el impacto. Es decir, para medir el impacto ambiental, para medir el impacto social y para medir el impacto económico. Se propone una serie de indicadores que los festivales pueden ya empezar a medir para partir de una base. Aquí aparecen los 10 objetivos de desarrollo sostenible que seleccionamos. Y luego ya aquí ya Paula os va a empezar a contar un poco la organización. Bueno, como bien ha dicho mi compañera Marta, creímos muy importante abordar la sostenibilidad en los festivales no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico. Por ello, creamos estas dimensiones y seleccionamos una serie de esos que creíamos encajaban bien a la hora de gestionar un festival. Dentro de la dimensión social elegimos salud y bienestar, igualdad de género y la de serie que se corresponde con la reducción de los desigualdades. La dimensión ambiental elegimos agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable y acción para el clima. Y finalmente, con lo que respecta a la dimensión económica, abordamos lo de los 8, 17 y 11, que consiste en el trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los objetivos. Pues bien, desarrollamos cada uno de los ODS y creamos una, como bien ha explicado Marta en una metodología, una serie de recomendaciones con respecto a cada uno de ellos y cómo podían encajarse dentro de la gestión de un festival. Con respecto a salud y bienestar, en el momento de desarrollo del plan de acción, coincidió con la conocida pandemia mundial, que nos ha tocado vivir a todos derivada del coronavirus. Por lo que elaboramos una serie de recomendaciones, una especie de protocolo por el que poder celebrar un festival de música bajo esas circunstancias de crisis pandémica, intentando garantizar que tanto trabajadores como el público en el festival pueda disfrutar del mismo. En el ODS-5, relativo a igualdad de género, intentamos abordarlo desde tres perspectivas, artistas, público y profesionales. Desde el punto de vista de los artistas y de las artistas, creemos que la igualdad en un festival no pasa únicamente por tener un festival que sea 50% mujeres, 50% hombres. La industria de la música, como bien sabemos, y siendo reflejo de la sociedad, es machista, llena de desigualdad, muy notable y visible. Por lo que en ocasiones es realmente difícil conseguir un cartel que esté representado por hombres y mujeres en las mismas dimensiones. Y más difícil es aún cuando pasamos al ámbito de los profesionales. Quisimos poner como ejemplo un informe que ha desarrollado PRS Foundation, que se llama Keychains, que es un manifiesto que es desarrollado en 2018, en el que participaron distintos agentes europeos relacionados, y actores relacionados con la industria de la música, y que proponen, bueno, que visibilizan de qué manera existe desigualdad de género en la industria musical, y que proponen una serie de medidas para poder alcanzar unos índices 50-50 en la industria. Como bien podéis ver, la red salarial en las compañías de música asciende a un 30%, o de acuerdo con Women in Music, solamente un 30% del personal laboral relacionado con la industria de la música es mujer. Por último, quisimos hacer una especial mención a lo que aquí, por lo menos en España, son conocidos como puntos morados, o bueno, reciben distintos nombres, pero en principio es un espacio que se genera dentro del festival o del evento cultural que se celebre para concienciar o para acudir en caso de que haya una serie de agresiones, de abusos o de acosos por motivos de género. El caso es que son muy pocos los festivales que cuentan con estos espacios de seguridad para las mujeres en caso de acoso o abuso, y por ello desde el plan de acción animamos e incentivamos a los festivales a la que lo implemente. Dentro de la dimensión social desarrollamos también o reservamos un espacio para la reducción de las desigualdades. Y aquí queríamos atender a dos colectivos, en particular las personas con discapacidad y el colectivo LGTBI+. Dentro de las personas con discapacidad quisimos hacer un especial hincapié en las personas con discapacidad intelectual, dado que por motivos ya estructurales, incluso legales, las personas a lo mejor con movilidad reducida tienen mayores facilidades para acceder a este tipo de eventos, pero las personas con discapacidad intelectual, tanto como público, como artistas, siguen encontrando muchas barreras para poder acceder y disfrutar de este tipo de eventos. Con respecto al segundo colectivo que tratamos, queríamos poner en manifiesto las agresiones o los acosos que podían sufrir personas pertenecientes al colectivo LGTBI dentro de los festivales. Por ello proponemos, en la misma manera que existían los puntos morados en el capítulo relativo a igualdad de género, establecer un punto seguro y libre de violencia donde recurrir en caso de acoso, o no solo eso, sino también un punto de información, de hermandad, de fraternidad y de encuentro. Pasando a la dimensión económica, creemos muy importante, y estamos trabajando mucho en esta línea, conocer cuál es el impacto socioeconómico de los festivales en las regiones en las que se celebran. De manera agregada, podemos decir que en España se celebran casi 900 festivales a lo largo del año, con excepción de este año, 2020 o 2020, que como bien sabemos, la crisis derivada de la COVID ha hecho imposible la celebración del mayor porcentaje de festivales que estaban previstos que se celebrase. Lo que nosotros buscamos a la hora de estudiar el impacto de los festivales en las ganas donde se celebran es que tenga un impacto 360 sobre el territorio, es decir, un impacto social, un impacto sobre la imagen, un impacto turístico, cultural, ambiental y económico. Y creemos que los festivales son un ejemplo perfecto de actividad cultural que impactan de una manera tan completa en el lugar donde se celebra. Y eso es lo que queríamos hacer ver desde el informe. Por último, y por lo que a mí respecta, en lo que a ciudades y comunidades sostenibles se refiere, que converge mucho con el capítulo de crecimiento económico, pero creemos que la celebración de un festival en una ciudad o en un espacio determinado es una oportunidad brutal para poder generar marca de la ciudad, es decir, que se convierta en patrimonio cultural inmaterial de la misma. Por el impacto que tiene en el público, en los sectores que se celebran y como hemos hablado anteriormente, ese impacto 360 que tiene sobre el territorio de la ciudad. Genial. Bueno, pues ahora os voy a contar un poco la parte ambiental, como decíamos antes, para nosotras es esencial, pero no concebimos la sostenibilidad sin tener en cuenta los aspectos económicos y sociales. Entonces, bueno, ahora sí que empezamos con todo lo que viene siendo más técnico y puramente medioambiental. Entonces, bueno, el ODS 6, que habla de agua limpia y saneamiento, nunca, o cuando veíamos los informes que se habían elaborado en aspectos medioambientales de festivales de música, es un tema que no se trataba o no se profundizaba en exceso y nos parece muy importante. Uno, cuando hablamos de agua potable accesible, nos parece esencial porque la gran mayoría de los festivales, por lo menos aquí en España, se celebran en espacios abiertos durante el día y donde las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados, por lo cual hay gran riesgo de tener insolaciones y, por lo tanto, un acceso a agua potable fácil es esencial. No obstante, aquí hay que tener en cuenta también un poco las singularidades de los festivales. En todos los festivales tienen fuentes de agua dentro del recinto donde se realizan. Quizás, por ejemplo, si los festivales optasen por regalar botellas de agua, al final ese precio de las botellas quizás se vería reflejado en el precio de la entrada finalmente. Entonces, bueno, hay que valorar varias opciones, pero consideramos importante sacar a reducir el tema. Y luego, el sanamiento. El sanamiento para nosotras es muy importante porque, aunque no lo parezca, la decisión de una persona de ir o no a un festival o de repetir, más bien, un festival puede residir en los baños. En los baños de un festival están bastante sucios, hay grandes colas, no están bien gestionados, pueden crear una muy mala experiencia al usuario decidiendo de un año a otro no volver por eso mismo. Entonces, bueno, queríamos sacar, lucir en el informe, experiencias que se han desarrollado que contribuyen a gestionar las aguas residuales de una forma más ecológica. En primer lugar, está esta empresa que se llama Nantic de cosadamiento que pasan de los baños químicos que son los típicamente que encontramos en casi todos, bueno, por lo menos aquí en España, que son las cabinas que también aparecen en las obras, en los eventos efímeros que se basan en la disolución de las excretas, por así decirlo, con productos químicos y eso al final de esas aguas residuales pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, ahora se está intentando ir hacia un modelo de baño mucho más ecológico donde los residuos se pueden llegar a convertir en compost. Luego también surgía esta iniciativa o esta entidad que se llama la PI que aparte que son urinarios para mujeres. O sea, es verdad que, por ejemplo, si vamos a un festival normalmente las grandes escuelas se generan en los urinarios de mujeres porque al final el tiempo que se necesita es mayor que los hombres entonces ellos han creado una solución bastante innovadora donde además de contribuir a la igualdad de género también contribuir al medio ambiente por los materiales que se utilizan. Bueno, luego, súper esencial la energía que se consume dentro de un festival. Un festival consume energía continuamente para los escenarios en el backstage en los accesos al festival en todo lo que viene siendo las barras en todos los materiales visuales para reproducir publicidad o información que se requiera todo el audio y toda la iluminación. Esto además requiere de un suministro de energía constante y suficientemente seguro para asegurar que haya un flujo continuo de energía que no nos deje de repente sin luz en mitad de una actuación o en mitad del festival. ¿Qué se utiliza normalmente? Pues lo que más se suele utilizar son generadores eléctricos alimentados por gasoil por lo menos aquí. Estos generadores eléctricos aparte de que suelen ser muy ineficientes porque no se adaptan a la demanda energética real de un festival y están abastecidos por gasoil lo que genera una serie de emisiones de gases de efecto invernadero bastante importantes. La segunda opción que se tendría que no siempre es o se puede tener es el conectarse a la red eléctrica. Esto normalmente suele ser posible en aquellos festivales que son en entornos o en edificios públicos cerrados o que tienen acceso a la red disponible por ejemplo si están dentro de un entorno urbano. Pero la gran mayoría de los festivales que se generan aquí en España no tienen esta posibilidad. La mejor opción pero sabemos que es costoso porque la inversión que tendría que hacer los festivales en un inicio sería elevada sería en abastecer o parcialmente el festival con energías renovables a través por ejemplo de paneles solares en las zonas de backstage en las tiendas y luego también contar con generadores híbridos de renovables y de gasoil. Lo que pasa que este a día de hoy es una aunque es la la alternativa más sostenible también es la alternativa no quizás más cara porque se puede llegar a amortizar en unos años suficientes pero los festivales al final cuentan muchas veces con la incertidumbre de no saber si se van a poder celebrar el siguiente año entonces no quieren hacer esa inversión inicial. En cuanto a lo de S12 esto es una imagen de nada más terminado el festival además de todos los residuos que se generan entre barras pues consumo de alimentos consumo de bebidas también se generan un montón de residuos derivados del camping de los asistentes la gente deja las tiendas de campaña tiradas porque la gran mayoría de las veces se compran cuatro tiendas de campaña entre diferentes amigos para justamente para este evento entonces una vez que termina el festival como es una tienda de campaña barata a la que no le dan un valor suficiente y como es además de partida entre cuatro nadie se quiere hacer cargo y la dejan abandonada entonces se generan residuos además muy difíciles de reciclar entonces es muy importante que dentro de un festival haya una buena gestión de residuos aquí en España cada vez más los festivales se están concienciando con esto y hay una recogida selectiva de residuos bastante buena no obstante todavía queda mucho por hacer ya que no se realiza en algunos casos un seguimiento de la vía final del residuo por así decirlo esto también es un problema bastante típico aquí los festivales están teniendo la utilización de un vaso reutilizable para para reducir el plástico en los festivales ¿qué pasa? que ese vaso reutilizable normalmente lo que suele tener es impreso el cartel del festival el nombre del festival la fecha y entonces eso hace que quede obsoleto de cara a siguientes ediciones porque ya ha pasado de moda entonces el sentido de un vaso reutilizable llega a su fin ¿qué pasa? que se utilizan vasos reutilizables porque es un vaso con una textura o con más grueso que es más cómodo para servir la bebida a la gente le gusta pero realmente ese vaso no se utiliza de cara a los años siguientes que es el verdadero fin de este vaso en caso de que no se utilice ese vaso reutilizable de cara a próximos años este vaso es más contaminante que uno desechable normal y corriente luego también se está llevando una tendencia a utilizar vasos bioderradables que se deberían utilizar o se deberían tirar a los contenedores de residuos orgánicos ¿qué pasa? que normalmente estos vasos tienen una apariencia similar al plástico entonces se suelen tirar a los envases o sea a los contenedores de plástico y ahí está mal entonces eso es el primer error y luego el segundo la segunda barrera que existe es que a día de hoy es muy costoso tratar este tipo el bioplástico para generar compost entonces normalmente la vida final de estos vasos no es el compost sino que se suelen reciclar con otros con otros plásticos y luego por último está el vaso para refinado no sé si lo identificáis pero es el típico vaso que es de cartón por fuera y con una especie de plástico por dentro para que sea para creando una capa permeable para que no traspase las bebidas y esto este vaso el problema que tiene principalmente es que es muy difícil a la hora de reciclar separar la capa plástica de la capa de cartón entonces también se hace muy se dificulta mucho su reciclaje entonces los vasos es el principal residuo que se genera dentro del festival y hay que ser muy consciente y hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar la decisión de qué vaso se va a utilizar y hay que llevar a cabo una estrategia real para si en el caso de que el festival o el evento en sí quiera reducir realmente los materiales o el plástico en su recinto aquí bueno pues hay algunas ideas de algunos festivales aquí en España normalmente suelen ser festivales más pequeños aquí en Sonidos Líquidos es un festival que se realiza en la isla de Lanzarote es un está el señor ciguarros que es un señor vestido de cigarros para 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 concienciar al público de las colillas que se utilizan luego está esta iniciativa que se llama Butterfly que es a través de plástico se generan realizan de forma gratuita ceniceros portátiles dentro del festival luego hay una una iniciativa está más implementada en otros países como por ejemplo Holanda que es Bring Your Own Water Bottle pero realmente no o sea es una parte muy difícil esta medida es bastante difícil de implementar porque por temas regulatorios hay veces que no te dejan entrar cristal por ejemplo en un festival o tienes que quitar el tapón de la botella para entrar entonces realmente no te merece la pena llevar tu propia botella porque al final si pasa si luego en la entrada te la van a quitar pues no tiene mucho sentido y luego en un festival sin sal por ejemplo se hace el propio compost hay cada vez más festivales que hacen su propio compost también súper importante identificar toda la cadena de suministro del festival para que un festival se pueda desarrollar el entramaje o lo que hay detrás es bastante complejo entonces hay que identificar todos los proveedores que tienes toda la cadena de valor que hace posible la ejecución de un festival para poder tomar medidas para hacerla más sostenible luego por último ya el ODS-13 habla sobre las emisiones de acción climática y aquí tratamos las emisiones de gases de efecto invernadero un poco para tampoco profundizar mucho los tres tipos de alcances que se pueden tener el 1 el 2 y el 3 los hemos identificado en el informe si podéis acceder a él lo podréis ver hemos identificado qué emisiones tiene un festival dentro de cada uno de los alcances entonces identificando esto luego podemos proponer medidas específicas por ejemplo una de las emisiones más representativas dentro del festival se origina a través de los transportes del consumo energético y de los residuos entonces teniendo en cuenta que hay residuos y energía ya hemos hablado previamente en cuanto a los transportes identificar muy muy bien cómo se desplazan los usuarios el público al festival y no sólo dentro de la ciudad sino desde su lugar de origen en España por ejemplo si se realiza un festival en el norte de España en la ciudad de Bilbao no sólo basta con conocer los desplazamientos dentro de la ciudad de Bilbao sino conocer también desde dónde está viniendo hay gente que viene de Londres hay gente que viene de Madrid tendrás que tener un seguimiento de todos estos desplazamientos y ya por último un poco lo que decía antes y esto es general para absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible no se pueden establecer medidas sin tener en cuenta las singularidades de cada evento no es lo mismo un evento que se realice en una zona lluviosa a un evento que se realice en una zona donde hay falta de agua porque la gestión de los residuos la gestión del agua será muy diferente por lo tanto la localización geográfica es imprescindible también la capacidad financiera hay que tener en cuenta que los festivales tienen una capacidad financiera limitada y aunque parecen grandes eventos grandes monstruos el margen de beneficio normalmente no suele ser tan grande como para poderse permitir invertir en cosas grandiosas como por ejemplo un sistema de energías renovables por lo que hay que adaptar las medidas a la capacidad financiera de los festivales y a sus posibilidades luego también el tema de los aforos y festivales que recogen durante 3 días a más de 100.000 personas mientras que hay algunos que solo tienen a 5.000 entonces también hay que saber un poco cómo diferenciar esas medidas no es lo mismo tampoco realizar un festival en un recinto interior por ejemplo en unas instalaciones públicas imagínate del ayuntamiento de la región porque al final tanto los baños están conectados a una red de sanamiento como la luz ya está conectada a la red eléctrica de la ciudad no es lo mismo eso que si lo haces en el exterior que tienes que hacer una gestión de aguas residuales que tienes que traer generadores etc y luego el público también es muy importante a la hora de la sensibilización y de establecer medidas porque hay gente hay públicos más jóvenes que tendrás que llevar a cabo una serie de medidas y en públicos más donde hay gente de todas las edades pues otras medidas y ya por último el horario no es lo mismo un festival de noche donde necesitas luz completamente a todas horas un festival que se realice de día que con la luz solar puedes subsistir entonces bueno esto era un poco más o menos todo lo que os queríamos transmitir sabemos que es mucha información en muy poco tiempo bueno no sé si nos hemos extendido mucho pero bueno que al final es mucha información entonces os dejamos nuestros correos electrónicos aquí y si necesitáis resolver cualquier duda o tenéis cualquier cuestión estamos disponibles para atender cualquier cuestión que tengáis así que muchas gracias y encantadas muchísimas gracias a ustedes mucho saludo aquí desde Valdivia muy excelente presentación muy importante también como muy buen referente para los festivales que se están haciendo en Chile hay esfuerzos intentos justamente para hacerlo más sostenible así que estamos bueno muy interesantes lo que nos comparten muchas gracias y seguimos aquí con Cruvial 2020 nos vemos gracias Adiós